¿Qué es la operación de un grado con medidas de ángulo? ¿Qué es la operación de un grado con medidas de ángulo? Antes de realizar un ejercicio vamos a recordar que un grado equivale a 60 segundos. ¿Qué es la operación de un grado con medidas de ángulo? Y tenemos 140 segundos. ¿Qué es la operación de un grado? Un grado equivale a 60 segundos. ¿Qué es la operación de un grado? 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 40 minutos y 32 segundos. ¿Qué es la operación de un grado? 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 lo voy a convertir en segundos. O sea, va a quitar un minuto y aquí entonces me van a quedar siete minutos. Y este minuto va a estar, lo convierto en segundos y me quedaría sesenta segundos. Sesenta segundos. Más los siete, más los siete que tengo aquí, son sesenta y siete segundos. Ahora sí le puedo restar treinta y dos segundos. Ahora, me quedaron de estos ocho, me quedaron siete minutos. Pero a siete minutos no le puedo quitar cuarenta minutos. Entonces ahora tomo un grado y lo paso a minutos. Y como un grado tiene sesenta minutos, más los siete que tengo aquí, entonces me quedan sesenta y siete minutos. Pero, me distribuye un grado porque el grado lo convertí a segundos y lo pasé para poder restar. Entonces aquí me quedaron ocho grados. ahora sí puedo aumentar los cuarenta minutos y ocho grados y lo ponemos en tres grados. Entonces vean. Ahora sí, entonces a los segundos, quito a los segundos, siete menos dos, cinco, y menos tres, tres. treinta y cinco segundos, a siete, veisito cero de la siete, y a seis, veisito cero de la dos, veintisiete, y a ocho, y a once, veisito ocho, de ocho a once, y por ciento. Entonces el resultado de esta operación es tres grados, veintisiete minutos, y está escrito cero. Vamos a responder otra, otra, otra situación. Entonces ahora, de cuarenta grados, veintiún minutos, veintisiete segundos, vamos a restar, vamos a restar, vamos a restar, vamos a ver, ingresó, vamos a restar, entonces, veinte grados, treinta y nueve, minutos, y cuarenta y ocho, Entonces, a cuarenta grados, veintiún minutos, y dieciocho segundos, vamos a restar, veinti grados, treinta y nueve, y cuarenta y ocho, veintiún, entonces, vamos a indicar aquí, cómo vamos a hacer para poder quitar a dieciocho, cuarenta y ocho, y a veintiún, treinta, entonces, voy a empezar, voy a pasar un grado, y lo voy a pasar, a mi oto, que sea, sesenta, sesenta y ocho, y aquí, voy a pasar un minuto, y lo voy a convertir a segundos, y me van a quedar, sesenta y ocho, y entonces, ¿qué me va a quedar, ahora? De los cuarenta, me quedan treinta y nueve, treinta y nueve, aquí tenía sesenta y veintiún, entonces, son ochenta y uno, pero aquí, pasé un minuto para acá, entonces, me quedan, ochenta y uno, y esto es sesenta, este minuto, de congestión, de modos, sesenta y veintiún, entonces, sesenta y ocho, segundos, y ahora sí, le puedo restar, veintiún grados, treinta y nueve minutos, y, con el trayo, ocho, 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 menos ocho, ocho, menos ocho, ocho, siete, menos cuatro, tres, segundos, diez, menos nueve, uno, siete, menos tres, cuatro, uno, y, nueve, nueve, tres, menos dos, y esta será, la respuesta, a esa operación. los, a esa operación, nueve, nueve, nhu., até, 웅機, save, Kwse, own,